Gracias al Señor por este día que nos regala de vida. Vamos a orar. Bendito Dios, incline sus rostros benditos y maravillosos. Señor, gracias. Queremos darte a modo, Señor, por este día. Porque nos permites levantarnos, tener vida, salud. Poder mirar el rostro de nuestra familia, de nuestros padres. Señor, ya es una gran bendición. Dios de Israel, yo te pido por cada uno de estos jóvenes, Señor, que los fortalezcan, les des inteligencia y sabiduría, porque están a punto de empezar exámenes, Señor. Que ellos puedan cumplir con sus tareas, Señor amado. Fortalécelos en todo tiempo, Señor. Y que la semilla de tu palabra que está en sus corazones pueda dar fruto a tu tiempo. Bendice también a sus padres, Señor, con trabajo como una fuente de ingresos para que puedan cumplir con todas sus necesidades. Gracias. Queremos darte en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, chicos, vamos a empezar. Matilde, te dejo abierto el audio porque tú tienes la exposición el día de hoy. Mientras Matilde está en la exposición, yo estoy monitoreando que usted tenga su cámara encendida y los que tengan la cámara apagada, a esos les vamos a hacer trabajar el día de hoy. Porque son ellos los que les hago preguntas y luego no saben qué responder. Y los estudiantes que tienen un montón de X, que abre el audio y dice, no sé, no escuché. A esos también les vamos a hacer las preguntas. Ok, Helen. Escriban por favor su asistencia a los que recién ingresaron. Matilde, tienes abierto el audio. Puedes empezar, hija. Buenos días, maestra. Buenos días, compañeros. Mi tema de exposición es el discurso. Yo les voy a hablar sobre la intencionalidad, el punto de vista y el tipo de discurso. No se te escucha nada, no se te escucha nada, Matilde. Ya, ya. ¿Me escucha, hermana? Aquí tienes abierto tu audio, está abierto. Ya, hermana, ¿me escucha? Pero no se te escucha nada. Ahí. Hermana, sí se escucha. Hermana, buenos días, sí se le escucha. Otra vez, hermana. Ahí tienes abierto el audio. Cuando le digas, no se te escucha. Hermana, sí se le escucha, Matilde. Tienes un problema que hay en tu audio. Hermana. No nos escucha, hermana. Sí, buenos días. Allí habla Matilde, a ver si ya se puede escuchar. Hermana, dicen mis compañeros que sí se le escucha. Nada. Vuelve a salir y te dejo ingresar. Sale y te dejo ingresar a ver si hay problema de ahí. Del audio. Bueno, mientras tanto, hasta que Matilde arregle su problema de audio, nosotros vamos a ir a nuestro texto. Hermana, si se escuchaba, si se escuchaba lo que decía Matilde. Y ya deben tener listo lo que hicimos. Hermana. Página 78 que les indique y la página 79. Sobre las coplas. Análisis las características de las coplas de la literatura oral. Argumente las siguientes afirmaciones. Las coplas expresan necesidades o carencias en una comunidad. Tampoco nos escucha, Matilde. Vamos a trabajar nuestra página 80. Sí, página 80. Voy a apagar la cámara que voy a ver mi link. Allí nuevamente reabre el audio, Matilde. A ver si ya puedes. Déjame cerrar el audio y luego volverlo a reabrir. A ver si es problema de allí. Allí, Matilde. Reabre nuevamente tu audio. A ver si es problema de... Ya, buenos días, hermana. Allí. Buenos días, hermana. No, no se escucha nada. Hermana, si se escucha. Hermana, si se escucha. Hermana, si se la escucha. Hermana. Mi, si se la escucha. Hermana. Tampoco nos escucha. Puedes abrir tu audio. Keila. No nos escucha. Buenos días, si se la escucha. Le mandan a no nos escucha. Liz, ya no nos escucha a nosotros. Tiene que salir. Escríbalo en el WhatsApp. Ahora cualquiera el audio. Ya la escribí, pero no responde. No le llevan el mensaje. Hermana, si nos escucha. Hermana, nos escucha. No nos escucha, hermano. Se le dañó el audio a la profesora. Es mi audio. Ok. Déjenme revisar aquí. Ya estoy revisando aquí. No me llamen ahorita porque no puedo contestar en el teléfono ahorita. Ok, chicos. Allí miren. Hermano, nos escucha. Hermano. Si alguien abre el micrófono. Hermana. Hermana. Hermano, se nos escucha. Hermano, se nos escucha. Sí, puedes abrir tu micrófono. Hola, hermana. Hola, hermana. 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 No se escucha. Yo no lo escucho. Si no se escucha. Ya. Y voy a ingresar nuevamente. Hola. Sí. A ver, allí a ver. Abre, por favor. Hola, hermana. Ok, chicos. Ahora sí. Ya estamos listos, Matilde. Ok. Era aquí algo que estaba bloqueado. Déjame acomodar todo aquí. Y para que se pueda solucionar el problema. Ok, Matilde. Puedes empezar. Podemos empezar. Buenos días, hermana. Buenos días, compañeros. Mi tema de exposición es el discurso. Yo les voy a hablar sobre la intencionalidad, el punto de vista y los tipos de discursos. La destreza es organizar el discurso mediante el uso de la estructura básica de la lengua oral. ¿Qué es el discurso? El origen de la palabra discurso viene del latín discursus. Un discurso es un mensaje que se pronuncia de manera pública. Es una forma de comunicación en la que un emisor construye un mensaje y lo transmite a un receptor utilizando un código que usualmente es el lenguaje, a través de un canal que puede ser oral o escrito. La intencionalidad del discurso. La intencionalidad, la intención comunicativa es el propósito, la meta o la finalidad que quiere conseguirse por medio de un discurso. Se trata de una acción comunicativa cuya finalidad es exponer o transmitir algún tipo de información y por lo general convencer a los oyentes. Punto de vista de un discurso. Desde el punto de vista formal, un discurso suele constar de una serie de oraciones, pero desde el punto de vista del significado, tiene una naturaleza dinámica. Por ello, no es posible describirlo en términos de reglas, como el caso de las oraciones, sino de regularidades. Tipos de discursos. Existen varios tipos de discursos. Entre ellos tenemos, según sus características, que pueden ser directos o indirectos. Según su estructura, que pueden ser narrativos, descriptivos, dispositivos o argumentativos. Y según su área, que puede ser político, religioso, publicitario, empresarial, académico y artístico. Gracias. Ok. Ya en clases pasadas habíamos visto lo que era el discurso o algo sobre el discurso. ¿Se acuerdan que les hice hasta hablar, escribir un discurso? Entonces, esta parte era para afianzar el conocimiento de lo que era el discurso, de dónde proviene la palabra discurso. Entonces, tiene el origen en el latín. Recuerde que de allí proviene nuestro idioma castellano o español, español, de latín vulgar. Que es decir, de este latín que se hablaba en el pueblo. Porque el latín culto solo lo hablaba en la iglesia católica. Entonces, en sí es un mensaje que se pronuncia en público. Que necesitas comunicar algo. Existe un emisor y un receptor. Emisor, el que da el discurso y receptor es el público en general. Al cual le vas a transmitir un mensaje. ¿Para qué? Para convencerlo, para persuadirlo. El discurso. Si es un discurso informal, en el momento puedes hablar. Por ejemplo, si vas a agradecer por algo que te hayan otorgado en la institución, en tu familia. Entonces, eso es informal. No tienes que escribirlo. Pero ya cuando es formal, tú debes hacerlo escrito, respetando, ya sabes, la introducción, que es lo que va a enganchar a la persona. Se va a enterar de que rápidamente una síntesis de tu discurso. Te vas a dar, te vas a presentar, vas a presentar el tema. Luego viene todo el desarrollo del discurso que gira en torno al tema. Allí persuades, enganchas, si quieres convencer a alguien, allí en el desarrollo. Pero la conclusión, como yo les decía en clases anteriores, la conclusión es el que le vas a decir, qué buen discurso dio este chico. Ha quedado para la historia. Siempre me voy a recordar del discurso que dio. Entonces, la parte de la conclusión debe usted manejarla con mucho sentimiento. Porque esa es la parte la cual las personas sí van a recordarla. Y si usted quiere persuadir y usted quiere convencer a alguien, la conclusión debe marcar a las personas, que son los receptores, el público en general. ¿Cuál es la intención del discurso? Es convencer, persuadir, en fin, comunicarse, agradecer. Esa es la intención en sí. Pero por lo general, alguien da un discurso, si es discurso político, si es discurso económico, si es discurso bueno, el que sea, es convencer o persuadir a los oyentes. A que le crean a usted, a que usted tiene la verdad, pero no simplemente porque lo va a decir. Hay personas que tienen facilidad de palabra, eso sí me doy cuenta. Y es fácil de que en el momento de hablar, las demás quedan guau, qué bien, cómo se expresa. Entonces, esto es parte de tener ya un espíritu discursante dentro de sí. Punto de vista de un discurso. Por lo general, es formal. ¿Por qué? Porque los informales son los que se dan, bueno, voy a agradecer porque el día de hoy me han elegido como presidente del curso, presidente del comité de padre de familia, presidente del comité de barrio. Bueno, ese es un discurso informal, pero los formales son los que ya se hacen a otro nivel. Por ejemplo, que les digan el mejor bachiller va a tener que dar un discurso ya con tiempo, lo realiza el abanderado, el presidente de la empresa, el mejor trabajador. Entonces, ese discurso ya ustedes se lo dicen con tiempo que va a tener que realizarlo y va a llevar el paso a paso del discurso. No va a primero empezar con la conclusión, luego viene el inicio y al final el desarrollo. No, hay que llevarlo a cabo conforme a su estructura y las reglas que deben ir en cada uno de los párrafos. Utilizar los conectores, no las palabras repetitivas, y cuando, porque él, 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 y yo, yo, entonces no. Deben utilizar aquí sí los conectores para no estar siempre repitiendo lo mismo y lo mismo. Y por último tenemos los tipos de discursos que ya habíamos escuchado en clases anteriores. Pero aquí están en general, conforme la intención. Según las características pueden ser directos, indirectos, según la estructura, pueden ser narrativos, descriptivos, expositivos, argumentativos, y según el área político, religioso, publicitario, empresarial, académico, artístico. Entonces, según el área va a llevar su estructura. Si yo quiero, en el área política, realizar un discurso, yo voy a tomar un, según la estructura, yo voy a realizar un expositivo con combinación de un argumentativo. ¿Por qué? Porque en los discursos políticos siempre hay algunos candidatos, varios candidatos. Así que yo voy a exponer mi punto de vista, pero fundamentada en evidencia. Que mi campaña política que yo ofrezco, en lo que es un discurso político, en lo que yo estoy viendo, qué está pasando en el país, cómo yo voy a mejorar. ¿Por qué argumentativo? Porque de pronto mi contrincante está argumentando una situación que no está acorde a la realidad. Entonces yo digo, esto es lo que está pasando, yo no estoy de acuerdo. Pero esto más se hace, chicos, cuando hay estos debates, estos frente a frente entre políticos. Utilizan mucho el expositivo y el argumentativo. Si es publicitario, utilizan el descriptivo porque quieren describir el producto que van a vender, pero también tiene el expositivo incluido. Así que existen combinaciones, como yo les he dicho en otras clases, siempre las combinaciones en lo que es estructura o texto va a haber. En el académico, expositivo, muchas veces descriptivos y algunas veces argumentativo. En el artístico, el que prevalece ahí es el descriptivo y el narrativo. Y según las características, el discurso puede ser directo o indirecto, nosotros elegimos cómo realizarlo. Así que ahora vienen las preguntitas, chicos. Vamos a nuestras preguntitas. Como ya hemos visto anteriormente esta clase, hemos repasado y hemos conocido la parte de los tipos de discurso, pero según su estructura o fundamentación. ¿Cuál es la intención del discurso? O sea, ¿para qué se crea hoy? ¿Para qué yo voy a dar un discurso? Yo di dos palabras claves por las cuales se realiza un discurso. Así que me voy a hacer esas preguntitas. Vamos a hacer las preguntitas a los alumnos que yo dije que tenían apagadas sus cámaras, que tienen una colección de X para por lo menos que algo por allí se mejore. Milena Arce, encinda su cámara y la pregunta es para usted. ¿Cuál es la intención de un discurso? Milena. Puede abrir su audio. ¿Cuál es la intención del discurso? Continúo, no contesta, continúo. Emiliente, para. ¿Cuál es la intención del discurso, hija? Puede abrir su audio. Los que están levantando su manito, ya les voy a dar oportunidad. ¿Cuál es la intención del discurso? Los que están levantando la manito, ya les doy, ya les doy la oportunidad de participar. Nada. Les estoy haciendo preguntas a estudiantes que tienen una colección de X chicos. Matías, ¿cuál es la intención del discurso? Y son los mismos estudiantes que se les preguntan, nunca contestan. Matías, puedes activar tu audio. ¿Cuál es la intención del discurso? La repetí algunas veces y su compañera lo dijo. Es porque no tienen un cuadernito. Algunos yo los veo que están pendientes de cualquier cosa y están escribiendo. Porque yo estoy monitoreando mientras su compañera estaba dando la exposición. Continúo. Helen Abeiga. ¿Cuál es la intención del discurso? Otros apagan la cámara cuando se les hace la pregunta. Daniela Peña Fiel. ¿Cuál es la intención del discurso? ¿Cuál es la intención del discurso? Dar a entender un tema de que se nos va a hablar. Ya, muy bien. Número uno. Segundo. ¿Cuál es la segunda intención del discurso? A Veiga, Madeleine, Joel Coveña, Carolina Flores tienen inasistencia conmigo. Pérez, porque tienen apagadas sus cámaras. Pueden estar aquí, pero mientras tengan apagadas sus cámaras, conmigo no tienen asistencia. Al Cibar también tienes apagada tu cámara. Steven Zambrano, ¿cuál es la intención del discurso? Ya su compañera dijo una. Necesitamos la segunda. ¿Cuál es la intención? El participante de un acto comunicativo. Ya, pero ¿cuál es la intención del discurso? Yo repetí algunas veces. ¿Cómo se activa ese propósito de la meta? Se te escucha entrecortado, Steven. Creo que tienes problemas con el internet. Todo se te escucha entrecortado. Continúo. Cotrina, ¿cuál es la intención del discurso? ¿Cuál es la intención del discurso? Continúo, Israel. ¿Cuál es la intención del discurso? Buenos días. Se trata de una acción comunicativa cuya finalidad es poner o transmitir algún tipo de información. Ya. Uno. Esa ya la dijimos. ¿Cuál es la segunda? ¿Cuál es la intención en sí? El propósito de dar un discurso. Si yo voy a vender un producto, ¿cuál es la intención que yo tengo con respecto a ese producto? Juan José. Miren, es ponerlo de buena forma y que la gente sea una buena, que la gente esté bien y se interese en ese producto. Ya, bien. Que se interese. Por lo tanto... Es llamativo. Ya, por lo tanto, yo voy a hacer que ese producto sea llamativo, le interese a las personas y voy a hacer que ellos lo compren. Por lo tanto, ¿cómo se va a llamar eso? ¿Qué hago? Por ejemplo, tú quieres comprar una bebida y uy, como que estoy indencisa. ¿Qué haces, Keila? ¿Qué hago? Como el discurso. En mi discurso, ¿qué hago para ellos? ¿Cómo sería comunicar y persuadir al oyente? Eso. Comunico. Una vez que comunico, lo persuado y lo convenzo para que compre el discurso o como político para que voten por mí. Esa es la finalidad. Esa es la intención en sí del discurso. Esa es la intención, convencer a alguien, sí comunicar, porque tienes que comunicarte por medio del lenguaje oral o escrito, pero la intención como base es convencerte a ti de que tú tienes la verdad o que tú eres el candidato, cuando es político, adecuado para solucionar cualquier problema. Tenemos los tipos de discurso. Según la escritura, Ezequiel. Tipos de discurso. Tienes abierto el audio. Según su estructura, ¿cuál sería? Voy a dejar de compartir aquí. Nada. Sí, te escucho. Tipos de discurso. Tipos de discurso. Sí.